Valencia está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El cambio climático es el principal desafío de nuestra sociedad. Por ello, Valencia ha decidido desplegar acciones para combatir sus impactos y convertirse en un destino turístico con huella neutra tanto de carbono como del agua. Y ya estamos dando los primeros pasos. Valencia ha sido la primera ciudad en calcular y certificar la huella de carbono de la actividad turística. Aplicando un sistema digital innovador, se puede determinar con exactitud las emisiones totales y de cada uno de los componentes, información imprescindible para definir e implementar acciones de reducción y compensación. Avanzando en la hoja de ruta, Valencia se compromete a gestionar de forma más sostenible un recurso esencial, el agua. Una capital que ya es la ciudad europea con mayor eficiencia gracias a las inversiones en infraestructuras y digitalización llevadas a cabo. Dando un paso más, ahora se convierte en el primer destino mundial en calcular y verificar la huella hídrica. Aplicando tecnología innovadora, conocemos el impacto del turismo en todos los usos, sabemos cuáles son los consumos en cada uno de los capítulos que la componen y tenemos la base para reducirla entre todos. Porque un destino turístico que gestiona su impacto medioambiental favorece la calidad de vida en la ciudad, una economía local más sostenible y la conservación de los ecosistemas naturales. Impulsa el ahorro de costes para las empresas, tanto al rediseñar procesos como reducir el consumo de recursos. Y permite que los residentes y visitantes disfruten de un entorno más sostenible, seguro y saludable. Un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Valencia y que desarrollan las fundaciones Visit Valencia y Aguas de Valencia Global Omniu. ¡Gracias!